Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, autolibros, historias y mucho más. Hoy les traigo algo que se llama Enneagrama de la Personalidad. Al final les voy a dar como una historia personal chiquitita chiquitita, listo. Pero vamos a empezar con lo de Enneagrama. Son nueve tipos de la personalidad. El pacificador, el reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta, el desafiador. Y ya había dicho pacificador. Bueno, estos son tipos de personalidad o eneatipos del Enneagrama. Que son como patrones de comportamiento y características de pensamiento y de la forma del ser humano. Ya les voy a explicar al final una pequeña historia para que más o menos se den una idea. ¿Listo? Empezamos con el número uno que sería el reformador. El tipo idealista de sólidos principios. La persona tipo uno. Son éticas, concienzudas, poseen un fuerte sentido del bien y el mal. Son profesores y cruzados. Se esfuerzan siempre por mejorar las cosas. Pero temen cometer errores. Bien organizados, ordenados y meticulosos. Tratan de mantener valores elevados. Pero pueden resultar críticos y perfeccionistas. Normalmente tienen problemas de rabia e impaciencia reprimidas. En su mejor aspecto, el uno sano es sabio, perceptivo, realista y noble. A la vez que moralmente heroico. Luego sería el eneatipo 2. Eneatipo 2. El ayudador. El tipo preocupado, orientado a los demás. Los dos son comprensivos, sinceros y bondadosos. Son amistosos, generosos, abnegados. Pero también pueden ser sentimentales, aduladores y obsequiosos. Desean intimar con los demás y suelen hacer cosas por ellos para sentirse necesitados. Por lo general, tienen problemas para cuidar de sí mismos y reconocer sus propias necesidades. En su mejor aspecto, el dos sano es generoso, altruista y siente un amor incondicional por sí mismo y por los demás. Luego sigue el 3. Eneatipo 3. El triunfador. El tipo adaptable y orientado al éxito. Las personas tipo 3 son seguras de sí mismas, atractivas y encantadoras, ambiciosas, competentes y enérgicas. También pueden ser muy conscientes de su posición y estar muy motivadas por el progreso personal. Suelen preocuparse por su imagen y por lo que los demás piensan de ellas. Normalmente, tienen problemas de adicción al trabajo y de competitividad en su mejor aspecto. El 3 sano se acepta a sí mismo, es auténtico, es todo lo que aparenta ser, un modelo que inspira a otras personas. Eneatipo 4. El individualista. El tipo romántico e introspectivo. Los tipos 4 son conscientes de sí mismos, sensibles, reservados y callados. Son demostrativos, sinceros y personales emocionalmente, pero también pueden ser caprichosos y tímidos. Se ocultan de los demás porque se sienten vulnerables o defectuosos, pero también pueden sentirse desdeñosos y ajenos a las formas normales de vivir. Normalmente, tienen problemas de autocomplacencia y autocompasión. En su mejor aspecto, los tipos 4 son sanos con... Son inspirados y muy creativos y capaces de renovarse, transformar sus experiencias. El eneatipo 5. El investigador. El tipo vehemente y cerebral. Los 5 son despabilados, perspicaces y curiosos. Son capaces de concentrarse y enfocar la atención en desarrollar ideas y habilidades complejas, independientes e innovadores. Es posible que se obsesionen con sus pensamientos y elaboraciones imaginarias. Se desligan de las cosas, pero son muy nerviosos y vehementes. Por lo general, tienen problemas de aislamiento, excentricidad y nihilismo, en su mejor aspecto. El 5 sano es pionero, visionario y suele estar a la vanguardia y es capaz de ver el mundo de un modo totalmente nuevo. El eneatipo 6. El leal. El tipo comprometido, orientado a la seguridad. Las personas tipo 6 son dignas de confianza, trabajadoras y responsables, pero también pueden adoptar una actitud defensiva. Responsables. Pueden ser evasivas y muy nerviosas. Trabajan hasta estresarse al mismo tiempo que se quejan de ello. Suelen ser cautelosos e indecisas, aunque también reactivas, desafiantes y rebeldes. Normalmente tienen problemas de inseguridad y desconfianza. En su mejor aspecto, los 6 sanos son estables interiormente, seguros de sí mismos, independientes y apoyan con valentía a los débiles e incapaces. Eneatipo 7. El entusiasta. El tipo productivo. Ajetreado. Los 7 son versátiles, optimistas, espontáneos, juguetones, animosos y prácticos. También podrían abarcar demasiado, ser desorganizados e indisciplinados. Constantemente buscan experiencias nuevas y estimulantes, pero la actividad continuada los aturde y agota. Por lo general tienen problemas de superficialidad y impulsividad en su mejor aspecto. Superficialidad. Los 7 sanos centran sus dotes en objetivos dignos, son alegres, muy capacitados y muy agradecidos. El eneatipo 8. El desafiador. El tipo poderoso y dominante. Las personas tipo 8 son seguras de sí mismas, fuertes y capaces de imponerse, protectoras, ingeniosas y decididas. También resultan orgullosas y dominantes. Piensan que deben estar al mando de su entorno y suelen volverse retadoras e intimidadoras. Normalmente tienen problemas para intimidar con los demás. Tienen problemas para intimar. En su mejor aspecto, los 8 sanos se controlan, usan su fuerza para mejorar la vida de otras personas, volviéndose heroicos, magnánimos y a veces históricamente grandiosos. Y el eneatipo 9. El pacificador. El tipo acomodadizo, humilde. Los 9 son conformistas, confiados y estables. Son afables, bondadosos, se acomodan con facilidad y ofrecen su apoyo, pero también pueden estar demasiado dispuestos a transigir con los demás para mantener la paz. Desean que todo vaya sobre ruedas, sin conflictos, pero tienden a ser complacientes y minimizar cualquier cosa inquietante. Normalmente tienen problemas de pasividad y tozudez. En su mejor aspecto, los 9 sanos son indómitos y abarcadores. Son capaces de unir a las personas y solucionar conflictos. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué el día de hoy nos trae el eneatipos? Eneagrama. Así se dice, eneagrama. Eneatipos del eneagrama. Los 9 tipos de la personalidad. O eneatipos del eneagrama. Ustedes ven que parece esta, 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 como le dijera, pues eso se llama eneagrama, ¿no? Pero es como si fuera una cruz de estas de satánicas y demás. Y ahí se está ligando el tema. Pero sí es como una tabla que entrecruza, así como no sé si han escuchado lo del DOFA o el FODA, que es prácticamente analizar tipos de entornos y de sistemas para darle solución a una estructura organizativa tipo empresarial. Entonces, encontrar los desafíos, los problemas, las soluciones, las ventajas. O sea, y aquí prácticamente se entrelazan prácticamente todos los datos porque una persona es muy compleja. Este concepto es, voy a decirles que dice desde el principio, dice, El eneagrama de la personalidad es un sistema de clasificación de la personalidad. Esta propuesta es una elaboración histórica por parte de autores occidentales que se basan en ideas anteriores de origen místico y oriental. Ya saben, místico y oriental. Pero yo lo que digo de manera personal es que los seres humanos tenemos unas reglas, unos patrones de comportamiento en los que podemos ser más o menos socializados, identificados y analizados, interpretados. Entonces, yo la pequeña historia que les iba a contar era lo siguiente. Lo que pasa es que yo estaba hablando con una persona esta mañana y ella me dijo, lo que pasa, yo le dije, venga, pero ¿por qué la gente de aquí donde estoy viviendo no es como yo pensé que iba a ser? Yo pensé que la gente de aquí iba a ser más cálida y todo. Me dijo sí y no. Lo que pasa es que donde tú estás viviendo, tú estás viviendo en Guanajuato. Ya solté la sopa. En Guanajuato la gente tiende a ser muy hermética y muy metida en sus propios asuntos. Y me contó rápidamente una pequeña historia. Me contó que, por ejemplo, aquí en León, la industria del calzado. Pero aquí llegó la gente muy humilde de muchas partes de México y llegaron aquí muy humildes ya en su tiempo. Llegaron aquí con humildad a laborar la tierra, esto y lo otro. Pero cosas y demás en la industria del cuero y demás se les dio una oportunidad grandísima a mucha gente. Y mucha gente pasó de cero a cien de la nada. O sea que llegaron pobres y la mayoría llegó a pasar a ser ricos. Entonces, obviamente ese carácter es a lo que yo llamo levantados. Levantados es una persona que nunca ha tenido nada en la vida. Y cuando medio tiene, entonces se cree, mejor dicho, se le levanta el poder, el super yo, el ego. Son cosas que son aspectos de la psicología. Entonces tiene mucho que ver eso porque es interpretar el porqué, el porqué, de dónde proviene en la cultura y en las sociedades ese tipo de conductas. Porque uno dice, bueno, porque unas personas del oriente, del norte, del sur son diferentes. Porque la gente de las zonas costeras son más amables, más bonitas. Porque el mexicano promedio que yo siempre he pensado es el mexicano ese que siempre es amable, atento, honesto, sincero, el que comparte. Pero yo me he dado cuenta que aquí la cosa es muy diferente. Incluso un día estaba comiendo en un restaurante y una chica del restaurante me dijo, lo que pasa es que aquí donde tú estás viviendo, aquí donde estamos viviendo, aquí la gente es muy elitista. Y bueno, yo no entendía ese concepto, pero no es la primera persona que más o menos me ha orientado en ese tipo de datos. Porque lo que me sugieren es que la conducta de estas personas es así, medio arrogante, medio egocéntricas, como descomplicados. No le importa si el demás está sufriendo. Y eso sí le sumamos un poquito a la cultura de la muerte, ¿no? Porque aquí pues incluso se le adora y demás y no hay ni siquiera como ni esa tolerancia, ni ese respeto, ni esa compasión. Que uno ve en muchas partes, que donde yo vengo la gente es así, somos muy compasivos, somos amables, somos atentos, somos, ah, ¿qué te hace falta? Esto y lo otro, bienvenido, eso que llamamos ser cálidos, ¿no? Y aquí no lo he encontrado. Yo no he salido del lugar todavía hasta el momento, pero me encantará. Y me encantará, me va a gustar mucho, lo estoy completamente seguro. Porque tengo muchos amigos de aquí, de todas partes de México, y yo sé que son gente espectacular, son gente bien. Pero aquí hay un pequeño problema, que es que, yo digo, es experiencia personal, ¿no? Son varias personas con las que uno más o menos ya cruza palabras, interpreta, ya socializa y demás. Y son gente que yo pienso, yo pensaba que era porque la gente estaba ya prácticamente agobiada. Gente que recibía maltrato desde la casa y gente que de niños sufrían muchas cosas impresionantes. Y, bueno, la persona con la que está hablando me dijo, no, ¿pero qué van a sufrir? Si la gente vino acá y le va bien, la gente es, aquí la gente es así jodida porque la gente se le da la gana. Porque la gente, eso es la gente de acá, sencillamente. Ni siquiera la gente de la capital es así. Aunque aquí también se clasifica porque a la capital también tienen sus cosas raras. También se les dicen los que los güeros, que los no sé qué, que los, bueno, no recuerdo bien los conceptos, pero como que empiezan a clasificar y a marginar cada persona. Y eso es impresionante. Yo hasta el momento no me he topado con la típica persona calidosa, así de calor humano, de confianza, de amistad, de que uno siente ese. No, he sentido personas así tipo herméticas, cerradas, agresivas, hasta violentas en muchos aspectos. Y eso es impresionante. Yo pensaba también que era de pronto la ciudad que era de pronto un poquito más grande. No era ciudad pequeña o no era ciudad pequeña o del campo o las zonas rurales. Uno tiende a pensar que la gente es un poquito más, obviamente no, lo es en muchas partes, muchos aspectos. Hay gente pues también hay mucha incompetencia y mucha mente mediocre, pero también hay gente muy bonita, muy cálida, muy amorosa, muy que usted siempre le da la bienvenida, esto y lo otro, o sea, eso es espectacular. Pero aquí, hasta el momento, yo no la he sentido y no es una queja particular. Simplemente estoy contándoles una historia. Entonces, esta persona me dijo, mira, lo que pasa es que la historia de aquí es la siguiente. Yo llegaron aquí muy pobres y resulta que la industria del calzado y demás aquí, los cueros y no sé qué más. Aquí mucha gente le fue muy bien. Y pasaron de ser pobres a más o menos a medio tener. Y la gente de aquí siempre quiere vivir que en los conjuntos, que en lo mejor. Yo digo, bueno, pues qué bueno, ¿no? Porque se supone que uno tiene que quererse, darse el valor y buscar siempre lo mejor. Dice sí y no, porque es que el sentido es que buscan eso porque obviamente es ese lugar, obviamente que creen que corresponde, pero más sin embargo lo toman para pisar a los demás. Lo toman para la prepotencia y para sentimientos que no son de verdad nada alentadores. Entonces, yo digo que la gente a veces es individualista, chismosos, egoístas. Viví en una casa, sin decirlo aquí, a quemar ropa lo digo. Viví en una casa donde el tipo tenía sus tres hijos y nunca le vi darle cariño a esa gente. Eso era cada quien por su lado. Ah, bueno, tú trabajas, te pagas tu comida y tal. Si estás bien o mal me interesa un carajo. En lo personal me parece pues un poquito triste porque yo no, no, nunca había visto una cosa como esa, ¿no? En este, en este, organizar cuáles serían los números de patrones para más o menos interpretar la conducta de una región, de una sociedad o de una persona. Para más o menos clasificar y decir, ah, no. Obviamente son simplemente conceptos, ¿no? Ya le había dicho que los conceptos son orientales, ¿eran? A ver, dice, a ver, sí, yo sí le había visto que era orientales, ¿no? Místico y oriental. Entonces igual siguen siendo un concepto, ¿no? No se puede juzgar un libro por su portada, todas las personas no son iguales. Qué bonito que la gente que haya escuchado hasta el final y a lo mejor comente de manera adecuada porque saben que eso es lo que estoy diciendo, cada persona es un mundo. Pero uno puede generalizar un poquito porque es que eso es lo que uno encuentra porque esa es la formación que tuvieron de mucho tiempo y así mismo se forma la cultura. La cultura es como la siembra, ¿no? La cultura es como cultivo, ¿no? Como eso, como esa semillita que fue y dio fruto y a eso le llamamos cultura. Eso no solamente, sí, las sociedades y todo lo que abarca personalidades, economía, arquitectura, todo, 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 comercialización, todo lo que se pueda hallar de estas reuniones entre las sociedades podemos analizarlas con los eneatipos del eneagrama. Son unos aspectos también de la psicología que habría que tomar de una manera muy, como le dijera, muy especial porque tendría mucho que aportar. La historia que yo comento es esa, que aquí la gente tiene sus patrones de comportamiento. Yo diría que son... Tiene sus... porque ponga por el cuidado que cada punto, cada punto tiene como su fuerte porque, por ejemplo, el reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta, el desafiador. Un punto malo del desafiador es que obviamente es siempre a la guerra y a tratar de mandar a los demás al carajo. Y el individualista siempre está en su mundo y no le importa si los demás necesitan de él. Esos serían los aspectos negativos, pero cada punto que está aquí tiene también su parte positiva. Tiene su lado nada, su lado oscuro y su lado positivo. O sea, ya sería la cuestión para entender por ese lado. Entonces eso sería en este momento para que conozcan algo diferente y nuevo de los eneatipos del eneagrama. Ella les había dicho que, pues, quizás tenga alguna relación con el grafo del eneagrama del cuarto camino, que ya tiene la misma figura. El eneagrama es entendido y enseñado principalmente como una tipología de personalidad y también se enseña como método para desarrollar estudios superiores del ser, la esencia e iluminación. Cada tipo de personalidad asociada al eneagrama representa un mapa de características que denotan patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Uno de los propósitos del eneagrama es aprender sobre el tipo de uno mismo y los patrones y hábitos asociados a ese tipo con el fin de autocomprenderse y autodesarrollarse. Yo les aporto algo más. En un momento también dialogué con alguien y me dijo, ¿tú eres de la capital? Yo dije, no, porque yo detesto la gente de la capital. Yo dije, ¿de verdad? Y luego la gente, ¿qué es? Y usted no tiene que juzgar un libro por su portada, cada persona es un mundo. No, 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 la gente siempre termina siendo así. Yo no sé si es que es México lo que denota considerablemente a cada persona en su conducta según la región donde estén. No sé, no he tenido la experiencia como para poder indagar en ese aspecto porque, bueno, no he salido de este lugar. Pero me parece un tema muy curioso y muy interesante analizar. O sea, pienso que, claro, con este eneagrama, a ver qué se cree cada tipo de personalidad, ¿no? Porque, mire, cada tipo de personalidad está basada en un patrón de donde se dirige la atención. Creen que aprendiendo sobre el tipo de cosas a las que uno atiende y dedica energía habitualmente, uno puede observarse a sí mismo de forma más precisa y desarrollar más conocimiento sobre uno mismo. Y mejorando dicho conocimiento con la ayuda del eneagrama, uno puede ejercer mayor elección sobre el propio comportamiento en lugar de entrar a patrones de pensamiento, emoción y comportamiento de forma automática, rutinaria e inconsciente. Es también para establecer patrones de conducta, ¿no? También decir, no, mira, yo ya me establecí con esta tabla, me he analizado bastante y yo sé que soy esto y esto y esto y tengo que poner sobre, mejor dicho, sobre el plano principal, qué es lo que voy a hacer y cómo me voy a ejecutar. Porque, pues, el ideal es ese, es tratar de superarse y tratar de tener unas conductas más apropiadas. Eso no lo puede hacer cualquier persona porque mucha gente vive el día de vivir y ni se dan cuenta si respiran o no. Pero, pues, hay gente que se detiene un momento de decir, ah, no, mira, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Y luego se identifican con cada plano que está acá, con el reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta, el desafiador, el pacificador. Y yo digo que cada punto de aquí también es según cómo la persona esté viviendo su momento, porque en algún momento se puede sentir un triunfador, pero al día siguiente simplemente se puede sentir el investigador o el individualista. Podría ser en un plano general muchos aspectos del plano eneatipos del eneagrama, pero también incluso podría ser una de esas características variantes según su conducta, estado de ánimo y demás. Pero, más sin embargo, es importante saber que la cultura y las sociedades también se pueden denominar por esos factores que indican, bueno, yo me voy para tal lado y la gente de ahí es así y yo sé que no puedo contar mucho con la gente porque ni pedirle la hora a la gente en la calle puedo porque, bueno, está la desconfianza o cualquier cosa de esa índole. Diferente a que voy a otro lugar y digo, ah, no, es que la gente aquí es hermosa porque yo digo, ay, caballero, discúlpame, ¿qué horas tienes? No, 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 mira, son tal horas, o sea, está. Ah, muchísimas gracias y cosas así, o sea, y en otros lugares, ¿no? Por lo mismo, o sea, eso es algo a tener en cuenta, ¿vale?